Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producción es una vez más muy contento de saludarles y en esta ocasión me encuentro precisamente desde la Expo Soundcheck 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México y bueno en esta ocasión vamos a traerles un pequeño review de las novedades y sobre todo de la experiencia que hay con Nexo Sound y para eso yo no soy el indicado pero sí mi hermano Guillermo Estrada que muchos tal vez lo conozcan y para los que no pueden seguirlo en sus redes sociales que son Golden Tracks, Golden Tracks tiene un poquito tiempo que lo venimos haciendo pero ahí pueden ver algo de la trayectoria. Así es y bueno yo les comento de antemano algo de la trayectoria, mi hermano es un excelente ingeniero de grabación e ingeniero de audio en vivo que ha trabajado con diferentes artistas y nos va a hablar de su experiencia al usar Nexo Sound. ¿Qué tal amigos? Bueno lo que les puedo comentar al respecto de la experiencia que tengo con Nexo es pues ahora sí que el uso del sistema GOT que lo usé por tres años aproximadamente pero un uso intenso y es muy 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 recomendable no he encontrado un sistema que tenga la misma calidez a lo mejor si mayor presión sonora pero no la misma nitidez que tiene Nexo. Exactamente en esa etapa de hecho trabajamos juntos con ese equipo así es este y yo también noto esas mismas características que mi hermano me dice rápidamente por qué recomendarías Nexo? Te lo repito una vez más a la gente también la nitidez que tiene es impresionante ahora tiene una característica característica perdón muy 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 particular Nexo sus sistemas de Nexo son pequeñitos tienen una calidad impresionante y logran presión sonora aceptable para los sistemas que maneja en ese tamaño. ¿Por qué no recomendarías Nexo? Bueno Nexo quizá no lo recomendaría porque si es caro es carito es carito de hecho aquí en México hay pocos sistemas Nexo a comparación de otros sistemas que vemos de otras marcas. Por supuesto bueno pues si te gustó esta información no olvides darle manita arriba a este vídeo y por supuesto suscribirte también a este canal César Estrada Producciones en YouTube porque próximamente tendremos más información como esta que es información que tú necesitas y sobre todo en español así que no olvides suscribirte a este canal César Estrada Producciones y por supuesto seguir en Facebook a Memo Estrada su amigo Memo Estrada en 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 Facebook está el personal que es Memo Estrada Guillermo Estrada pero síguenos también como Golden Tracks y ahí vas a encontrar este todo lo que sea se está haciendo en cuestión de mezcla de audio en el estudio y también de los conciertos que tuvieron la oportunidad por ahí de ir a sonorizar así que bueno ya te lo dije no te pierdas nuevos vídeos aquí en este canal si te gustó dale manita arriba ayúdame a compartirlo y suscríbete a este canal César Estrada Producciones yo me despido y recuerda que en el 2017 Memo Estrada y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima